Buen día, ¿cómo va? Bien, presentada que en el primer inicio hicimos esta máquina comenzamos de a poco a poco el trabajo que hemos hecho nos costó, pero estamos acá en la lucha, en el trabajo que estamos y es muy lindo comenzar y tener refuerzo y tener ayuda de los demás y es muy lindo todo Estamos haciendo de arroz, hortaliza y lenteja, quesito de lenteja buñuelo con espinaca, que es lo que hacemos nosotros y puré de papa, listo, y eso es lo que hemos comenzado, son cuatro comillas Ahora es espinaca, estamos todos con espinaca y haciendo la elaboración de espinaca en la línea y también acá, después comenzamos a hacer otras equipos comillas, zaparios, zaparias y vamos haciendo todo eso Trabajar en la cooperativa es un... Comenzamos de muy poco, con muchas cosas, nos gustó mucho y nos sentimos muy orgullosas de hacerlo, de poder salir adelante nosotros mismos y ponerle envidia y voluntad a cabo, esfuerzo más que todo donde nos ayuda a la gente, los chicos que trabajan con nosotros y eso es todo lo que podemos contestar y gracias por vernos el video y cada vez que tenemos más visitas y viene la ayuda, siempre tenemos entrevistas y ahí algunos somos tímidos, pero sacamos un poquito de fe y salir adelante porque nos cuesta mucho expresarnos y hablarnos, abrirnos y nos estábamos acostumbrados mucho pero muchísimas gracias, le agradezco del corazón que tuvo lo que nos ayudó Buen día, soy Nelly de Cooperativa La Terre En estos momentos estamos con la temporada de espinaca que arrancó hace dos semanas atrás con dos turnos, obviamente y bueno, esperando ser una temporada más que el año o sea, buena la temporada, que sea buena y después estamos con las comidas preelaboradas que ya tenemos las máquinas nuevas que son pouches de 280 gramos creo que no me acuerdo bien el tamaño pero bueno, son para hacer bolsitas y salen un montón de bolsitas así que no sé la cantidad exacta pero sí, se está incorporada esa nueva máquina así que bueno, con eso vamos a para salir a las góndolas, a los supermercados bueno, en realidad con el tema del alquiler bueno, lo tenemos que afrontar nos está costando ahora en estos meses está costando un poquito más por el tema de la suba del gas que se nos ha ido impresionante la factura que ha venido este mes pero bueno, lo vamos pasando o sea, hay que pagarlo igual y hay que seguir trabajando en estos momentos estamos entre 40 personas más o menos claro, según el trabajo que haya se va incorporando más personal o por ejemplo, este año creo que no vamos a poder hacer el turno noche así que bueno, vamos a tener que trabajar esos dos turnos nada más y bueno, para el personal que tenemos y bueno, fiel a nuestra cooperativa a las chicas no, gracias por seguir acompañándonos y bueno, hay que darle para adelante y a las que están casi como nosotros que no vamos a tener, gracias Gracias por ver el video.